El Lugo deberá hacer cambios en su defensa ya que pierde a su habitual lateral izquierdo por acumulación de amarillas. Luis Ruiz causará baja en la visita de un Sporting que busca por primera vez esta temporada encadenar tres victorias. Para lograrlo, los asturianos cuentan con la pólvora de Michael Santos, que ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos.